Astana, Kazajistán, AFP, el patinador artístico kazajo Denistén, medalla de bronce en los Juegos de Sochi 2014, falleció este jueves a los 25 años tras ser apuñalado, anunció a la AFP el Ministerio Kazajo de Cultura y Deportes. Lee también, madre de futbolista es rescatada al ser privada de su libertad del servicio de prensa del Ministerio Kazajo de Cultura y Deportes indicó a la AFP que el patinador falleció en un hospital de Almaty, sur del país, a donde llegó tras haber perdido 3 litros de sangre. Denistén, había ganado una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sochi del 2014, foto, AP, desafortunadamente Denistén ha muerto. Los médicos han hecho todo lo que han podido, declaró el ministerio a la agencia de prensa rusa Ria Novosti. Según el sitio de internet Besti.kz, Denistén fue agredido por desconocidos que le apuñalaron, principalmente en el muslo derecho. Cuando llegó al hospital ya estaba en un estado crítico, según la misma fuente. La policía de Almaty indicó que busca a dos hombres no identificados que intentaron robar los retrovisores de su automóvil, según Ria Novosti, Denistén. Foto, AP, la Federación Internacional de Patinaje, y su, indicó en Twitter estar, profundamente triste por las informaciones de los medios de Kazajistán anunciando la muerte del patinador Denistén. Nuestras condolencias sinceras para la familia de Denistén, sus amigos y aficionados por todo el mundo, añadió Iso, de origen coreano, Denistén obtuvo la medalla de plata en el Mundial de 2013, un año antes de lograr el bronce en Sochi. En 2015 fue bronce en el Mundial, en esta nota, con moción patinador Denistén apuñalado. Gracias por ver el video.